Oí a mi Señor tocar la puerta y mi corazón ardió Oí a mi Señor tocar la puerta y mi corazón ardió No voy a parar, gastaré mi vida a tus pies No voy a parar, gastaré mi vida a tus pies No voy a parar, gastaré mi vida a tus pies Hay un fuego quemando en mi pecho Que no me da descanso, no tengo descanso Hay un fuego quemando en mi pecho Que no me da descanso, no tengo descanso La la la, la 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 la... Quiero arder, quiero arder Quiero arder, quiero arder Quiero arder, quiero arder Todos los días de mi vida Quiero arder, quiero arder Quiero arder, quiero arder Quiero arder, quiero arder Todos los días de mi vida No voy a parar Hasta que mi vida busque No voy a parar Gastaré mi vida a tus pies Y que el Cordero Reciba La gloria La gloria Es un sacrificio No voy a parar Gastaré mi vida a tus pies No voy a parar No voy a parar Gastaré mi vida a tus pies No voy a parar No voy a parar No voy a parar